Tocar violín, además de un arte, es una pasión que conecta los sentidos. Con el Masterclass, aprende violín fácil, logra la versatilidad que necesitas para interpretar cualquier tipo de música. Puedes cautivar con un instrumento símbolo de elegancia y clase con un sonido mágico. Aprende los ejercicios acompañado de piezas musicales para que comiences a formar tu propio repertorio, como siempre lo habías soñado. Adquiere este curso hoy. Estamos próximos a cerrar inscripciones. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.